Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar nuevamente en este su canal, La Cocina de María. Hoy vamos a preparar un agua refrescante y deliciosa. Es un agua de papaya con naranja y un toque de limón que les va a encantar. Así que pasemos para que les dé los ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar 8 naranjas, 2 limones, azúcar al gusto, agua la necesaria y la mitad de una papaya mediana. Vámonos al procedimiento. Vamos a empezar exprimiendo nuestras naranjas para obtener el jugo. Lo vamos a reservar un momento. Ahora vamos a pelar nuestra papaya, ya la partí a la mitad y vamos a quitarle perfectamente bien las semillas y la cáscara. Vamos a partirla en cuadros para poderla moler. Vamos a agregar al vaso de la licuadora la papaya que partimos. Vamos a agregarle agua y la vamos a llevar a moler. Una vez que molimos vamos a llevar a una jarra y la vamos a colar. Aquí mismo vamos a colar también nuestro jugo de naranja. Lo vamos a agregar. Vamos a exprimir también nuestros 2 limones colándolos también porque se nos puede ir alguna semilla. Agregamos más agua y finalmente vamos a agregar el azúcar al gusto. Yo le voy a agregar más o menos una media taza y voy a probar. Y ahora voy a vaciar mi agua a la jarra que voy a llevar a la mesa. Así es como ya queda nuestra agua lista para probar. Acompáñenme. Terminamos nuestra rica agua. Tiene un color hermoso y sobre todo va a saber delicioso. Acompáñenme. ¡Ay qué rica está! La verdad esta combinación de frutas está fantástica para disfrutar. Anímense a prepararla porque es muy sencillo y muy, muy deliciosa. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a las personas que me están apoyando. Mil gracias a los que no. Los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de la Cocina de María. Y no se pierdan ninguna receta porque las que vienen están deliciosas. Bueno pues yo los dejo con esta rica agua. Ojalá que la preparen. Y nos vemos en la próxima receta. Chau.